El recuerdo tormentoso de ayer Era una voz que suplicaba a mi conciencia Que fuera buena, que lo quisiera pide Son mis sentidos que te piden que regreses Es mi tormento lo que aflora con tu voz Es llamarada el quererte y no tenerte Saber fijarte para ti mi corazón Es llamarada Es sentir desde la sombra Esa voz que a mi me nombra que la huma que no está Es llamarada Es sentir sobre mi boca todo el fuego de su boca Que me quema y que se va La llamarada es oír lo que me nombra Que es correr tras una sombra Imposible de alcanzar Estoy pagada con castigo a recordarte Y vos me gritas que me quieres otra vez Demor de vida que se escapa con el tiempo Y no tenerte de nuevo como ayer Es llamarada a recordarte con la sangre Saber que nunca Capaz yo te veré Mira mis cielos Me blanquean y me vienen Con mil recuerdos Con esta angustia de querer Es llamarada Es sentir desde la sombra Es amor que a mi me nombra Que la luz no me no está Es llamarada Es sentir sobre mi boca Como el fuego de su boca Que me quema y que se va La llamarada Es oír lo que me nombra Y es correr tras una sombra Imposible de alcanzar ¡Gracias! ¡Gracias!